Al señor senador Malio Fabio Beltrones, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado y federal de derechos y al Código Fiscal de la Federación y se abroga la ley del impuesto empresarial a tasa única. Tiene usted la palabra, señor senador. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Senadoras, senadores, vengo a nombre de mi grupo parlamentario a presentar iniciativa que modifica distintas leyes en materia fiscal, tanto de ingresos como de derechos, como del impuesto sobre la renta, como del impuesto al consumo. Muchos de quienes estamos hoy aquí formamos parte de la generación que realizó las grandes transformaciones que dieron a México rumbo democrático y haciendo posible transitar en civilidad y paz a la nueva etapa en la que los ciudadanos, solamente ellos, deciden con su voto el camino a seguir. Sin embargo, reconozcamos que mientras México avanzó en democracia, retrocedió en equidad y justicia social. La concentración del ingreso y la riqueza se ha acentuado, favoreciendo un porcentaje de la población cada vez más reducido. En las últimas décadas, la economía de nuestro país ha estado casi estancada. La pobreza se ha disparado, el salario de millones de personas no alcanza ni siquiera para comprar lo básico. No hay el suficiente empleo ni seguridad en las calles y en las viviendas. Aunque en los próximos 20 años la población total crecerá a un ritmo menor, de no hacer nada, el número de desempleados será mayor al de hoy. Recordemos que la población económicamente activa pasará de 42 millones en este año a 64 millones en el 2020. Los jóvenes entre 14 y 24 años ven cómo el mundo se les viene encima. Si no hacemos algo, pronto tendremos cerca de 5 millones de nuevos desempleados. Al problema del desempleo se agrega la falta de espacios en nuestras universidades públicas. Este mes alrededor de 150 mil jóvenes intentarán ingresar a la UNAM, pero sólo hay 15 mil lugares disponibles. ¿Qué va a pasar con los otros 135 mil rechazados? Millones de jóvenes no conocen pasado malo o bueno. Lo que viven es un presente sin oportunidades para su desarrollo personal. Impulsemos los cambios que se requieran para no condenar a otras generaciones a nacer y crecer sin futuro, o peor aún, convertirse en las nuevas generaciones de las nuevas crisis económicas. Hay un hecho que reclama nuestra atención. Según la UNICEF, el porcentaje de hogares que experimentaron inseguridad alimentaria y severa pasó de 8% en el 2008 a 17% en el 2009. Este año más de la mitad de los mexicanos viven en situación de pobreza. Este es el país que estamos dejando a las nuevas generaciones. Como ustedes, yo también me niego a admitir un destino fatal en el que ante la incapacidad de los gobiernos, sólo queda el crecimiento de la informalidad o una sociedad que depende de las remesas de quienes fueron expulsados de su propia tierra. O que esperemos un milagro, un milagro como encontrar un mega yacimiento de petróleo como el ya agotado Cantarell. Los tiempos de la política no son los tiempos de los desempleados, de los jóvenes excluidos, de los que nada tienen. Hagamos que el tiempo entonces de la sociedad sea el que marque el ritmo de la política. La sociedad exige que actuemos, que nos pongamos de acuerdo, que demos respuestas a sus demandas y que hagamos los cambios, los cambios para que nuestra economía crezca y la gente tenga los resultados que todos esperan. Es nuestra convicción que es posible sacar a México de la parálisis y el estancamiento. Por ello es que presentamos esta iniciativa de modernización hacendaria para el crecimiento económico y el empleo, cuyos fundamentos legales, objetivos e instrumentos se explican en la correspondiente exposición de motivos. Desde esta tribuna ahora sólo quiero resaltar algunos aspectos de la misma, su motivación ideológica, sus principales objetivos y algunos de los instrumentos que proponemos para alcanzarlos. Es una propuesta que al mismo tiempo que protege a los mexicanos de menores ingresos, estaba buscando que se sustente este propósito en tres principios claves. Generalidad, que todos paguemos impuestos y se amplíe la base de contribuyentes. Proporcionalidad, que los impuestos se paguen de acuerdo a los ingresos. Paga más el que gana más. Equidad, al establecer una canasta de alimentos básicos a tasa cero de IVA. Recordemos que la inequidad es fuente de privilegios y de abusos. Proponemos recuperar el papel fundamental del Estado, que es servir a la sociedad. Ese es el principio básico. Los principales instrumentos que esta iniciativa propone son, primero, reducir la tasa efectiva del IVA del 16 al 13 por ciento. Ello mediante un mecanismo garantizado de devolución en favor de los contribuyentes. De aprobarse esta propuesta, la reducción del pago del IVA será equivalente a casi el 20 por ciento del impuesto pagado. Esta iniciativa propone también mantener en tasa cero de IVA los alimentos básicos de la población. Para tal efecto, se establece en la respectiva ley una canasta básica que incluye de manera amplia, muy amplia, aquellos productos que conforme la base de dieta diaria, la dieta diaria de las familias de menores ingresos, que gastan una parte considerable del mismo en alimentos. Proponemos también mantener vigente la tasa cero de IVA a las medicinas, al igual que a libros, a revistas y a diarios. Nuestras estimaciones indican que con estas propuestas queda protegido el consumo de las familias de menores ingresos, que representan más del 40 por ciento de los hogares mexicanos. Segundo, en materia de impuestos sobre la renta, nuestra propuesta es que la tasa general aplicable a las empresas baje de manera gradual hasta ubicarse en el 25 por ciento. Esto para fomentar la inversión y con ello el crecimiento económico. Estamos seguros que esta medida, acompañada de las que proponemos para generalizar el pago del impuesto sobre la renta, eliminando privilegios y quitando deducciones que ya no son justificables, habrán de permitir en el corto y mediano plazo incrementos importantes en el monto total recaudado por el Estado. Pero una cosa es estimular a las empresas para que inviertan y generen empleo y otra, muy diferente, es proteger a sus dueños para que acumulen ingresos sin límite ni pago de impuestos. Por ello, esta iniciativa propone elevar el impuesto a las personas físicas con ingresos de 500 mil pesos mensuales y más al 35 por ciento. Proponemos, en consecuencia, una nueva tarifa para el cálculo del impuesto de las personas físicas, que mantiene los beneficios a los trabajadores y empleados de menores ingresos. Reduce la carga tributaria a las clases medias y, como apunté antes, acentúa la proporcionalidad en el pago del impuesto para aquellas personas de muy altos ingresos. Tercero, para cumplir con el objetivo de simplificación, la simplificación tributaria, en beneficio de los contribuyentes, proponemos varias medidas. Entre ellas, destaco la propuesta de eliminar el impuesto empresarial a la tasa única conocida como YETU, que ha sido fuente de complicaciones innecesarias y motivo de doble tributación, sin alcanzar los objetivos establecidos al momento de su creación. Proponemos establecer la opción para el pago del impuesto sobre la renta de un régimen sencillo y de cálculo directo para las personas morales y para las personas físicas con actividad empresarial, con ingresos anuales de hasta 20 millones de pesos, para que tributen mediante una tasa fija del 5% sobre sus ingresos sin deducción. Cuarto, tratándose de los productores rurales, además de conservar la tasa cero de IVA en la compra de maquinaria, equipo e insumos que requieren para su actividad, proponemos que el régimen simplificado en renta beneficia a los productores con ingresos de hasta 4 millones de pesos anuales, con una tasa fija del 3% sobre sus ingresos sin deducciones. Quinto, finalmente destacamos la propuesta para reducir los derechos que Petróleos Mexicanos cubre hoy al fisco y así permitir una mayor inversión con recursos propios en la que es la principal empresa de todos los mexicanos, Pemex. Estamos seguros que las medidas propuestas en lo que hace la devolución de tres puntos de la tasa del IVA, así como la inclusión de las opciones del régimen simplificado en el impuesto sobre la renta, habrán de producir un incremento importante en la base de contribuyentes a partir del estímulo a la formalidad en el mercado laboral. Se trata de una nueva forma de hacer las cosas, de premiar la formalidad y no simplemente castigar o intentar castigar a la informalidad. Me han dicho que esto es demasiado bueno para ser verdad. Yo quiero decirles que es posible, como ustedes bien lo saben, como muchos lo compartimos, bajar los impuestos y al mismo tiempo elevar la recaudación. Así ha ocurrido en muchas partes del mundo. Así ha ocurrido en Colombia, en Costa Rica, en Chile, por citar algunos ejemplos. Así ha ocurrido en otros años en México. Yo pregunto por qué no lo hemos hecho ahora en México, si ya tuvimos la experiencia positiva de los años 90, cuando la tasa del IVA bajó y sin embargo aumentó la recaudación. Quiero decirles que es posible, es posible y lo sabemos, que todos paguen. Que los que menos tienen, paguen menos y que recaudemos más. Es que si todos pagamos, entonces todos podemos pagar menos. Hay quienes sostienen públicamente que no hay otra forma de recaudar más, más que subiendo los impuestos. Nosotros decimos que se equivocan, que es posible bajar impuestos a la mayoría, cobrarlos de manera equitativa y gastar mejor. Sobre todo esto último, gastar mejor, para que la gente vea sus impuestos, sus impuestos reflejados en más escuelas, más hospitales, más carreteras, más seguridad, más calidad de vida. Nosotros afirmamos que es posible mejorar la situación actual, que es posible eliminar los privilegios de algunos pocos y superar la pobreza de muchos. Nuestra propuesta es para terminar con la evasión fiscal y eliminar los privilegios para proteger el consumo de la población, de menores ingresos, para crecer y generar más empleos. Sabemos que no hay Estado fuerte sin los recursos que la sociedad le transfiere para hacer posible y efectivo el cumplimiento de las responsabilidades sociales. La pregunta ya no es ¿cuánto Estado o cuánto mercado? La pregunta relevante es ¿para qué el Estado? Y nosotros respondemos que el Estado mexicano debe tener como objetivo principalísimo la justicia social. Compañeros senadores, esta iniciativa es producto del esfuerzo, del trabajo de muchos meses de mis compañeros senadores. También de otros senadores de distintas fracciones parlamentarias que con sus comentarios la han enriquecido. También de instituciones públicas y privadas y de reconocidos especialistas en materia fiscal. En las últimas semanas hemos recorrido el país para recibir propuestas, también críticas. Para escuchar en viva voz sentidas demandas que esperamos se vean reflejadas en esta iniciativa. Señor Presidente, presentamos a consideración de la Cámara de Diputados, como Cámara de Origen, la presente iniciativa de reforma fiscal con la que el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado propone poner orden y dar rumbo a las finanzas del Estado. Pido a usted turnar a la colegisladora para los efectos legales procedentes. Es cuanto, señor Presidente. Túrnese el mérito de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la Honorable Cámara de Diputados.